¡Muchachos! ¿Qué está pasando? Se tienen que levantar en este momento. Las espero en el jardín. Los levantamos temprano porque hoy es un día muy importante. El género que tenga más corazones negros es el género que va a quedar en riesgo. ¿Con cuál las desarmas? Tengo la privacidad para contarle cuál es mi plan. Si cambian a Carla, serían tus reglas, no las de Carla. Creo que ella me va a funcionar para poder empezar a mover las cosas en la casa. Patinar, skydiving. Siento que es la cita perfecta. ¿Qué va a pasar? Una decisión. Les voy a pedir que voten. Algo más divertido que romántico, por favor. Ahora vamos a ver cuáles fueron esas citas soñadas de los solteros. Se abren las puertas y allá vamos. Ahorita no quiero ni pensar en alguien más. Tienes acá arriba. Nunca lo voy a olvidar. Estoy súper descartada. No paro de sonreír por lo hermosa que se ve. Oye, ¿qué onda con Andrés? Yo ahorita te lo confío. Te lo confío. Fue muy incómodo. Y si vuelve a suceder una situación parecida. Dicen, no, es que como eres modelo, te deberías andar con, no sé, Irene, por ejemplo. ¿No? Pues sí. Se me hizo bien raro porque como que sentí que no me quiso besar. Esto se va a poner bueno. Ay, amor. Amor en el aire. No.